Venezuela por su situación geográfica ubicado en la costa norte del sur, justamente debajo de Estados Unidos y al este con Colombia, se convierte en una zona vulnerable por el consumo de drogas debido al alto flujo que transita por el territorio nacional. Este trabajo especial lo que busca es demostrar que en nuestro país, en nuestro estado, hay equipos multidisciplinarios capaces de erradicar completamente el uso de estupefacientes en el país. En los últimos años, los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga demuestran que venezolano se encuentra entre los países que cultivan plantas para procesar y consumo de estupefacientes. El gobierno nacional, a partir del año 2011, decretó la creación del Sistema Nacional de Tratamiento para las Adicciones como un sistema público y en el Zulia funcionan sus instalaciones. Nosotros, propiamente, Centro de Hidratación Familiar, somos una etapa primaria de atención y luego vienen en la atención, son tres tipos de modalidad, la atención primaria y la atención más especializada que hacen los CEPAI, los Centros Especializados de Atención Integral. También han sido creados los Centros de Tratamiento Socialistas para atender casos en situación de calle. Ahorita en el Estado de Zulia no contamos con Centro de Tratamiento Socialistas, CTS, pero en otros estados del país sí los tenemos y la persona que aquí en el Estado de Zulia necesite una referencia para recluirse por su condición deteriorada, nosotros efectivamente lo referimos y la persona la mandamos hacia el centro adecuado para sus tratamientos. El Sistema Público para Atender a Ciudadanos con Problemas de Adicción en Venezuela posee varias etapas para ayudar desde el punto de vista físico y hasta psicológico. Nuestro tratamiento se basa en un tratamiento biopsicosocial determinado por la Organización Mundial de Salud, nosotros además de tratar al paciente, tratamos a la familia. Personal especializado nos explican sobre el proceso de diagnóstico. Lo primero aquí es trabajar el autoconocimiento, el quién soy, el qué necesito, hacia dónde voy y el autoapoyo. Fundarribas es desde mi punto de vista y la parte psicológica es un apoyo momentáneo para que el paciente aprenda a autoapoyarse. También es importante el apoyo familiar. Hay algo importante y tiene que ver con el acompañamiento de las familias. El quererse, quererse y acompañarse. Quererse está más allá de decirle al hijo te amo o decirle al esposo te amo. Quererse es ver al otro en detalle. Quererse está en cuidarlo. Quererse está en cuidarme y en cuidar al otro. La adicción no distingue. La adicción no dice, mira, este es el hijo de María Pérez, este no lo vamos a tocar. Las personas encargadas de distribuir las drogas no miran de quién es el hijo, ni de quién es el esposo, ni de quién es el hermano. Necesitamos protegernos. Ya existen héroes en Maracaibo que nos cuentan con orgullo su historia, demostrando que sí es posible recuperarse. Tal es el caso de Maribel Petit, que después de perderlo todo por el consumo de drogas, recupera su vida con éxito. Estuve sumergida en ese mundo en 20 años. Entonces, fue algo, una experiencia muy fea para mí. Fue algo que me llegó a muy bajo, o sea, llegué muy bajo, llegué a la indigencia. Estuve alrededor de 15 años en indigencia. Siempre estaba en las afueras de las iglesias. La primera iglesia donde yo estuve, después que me fui de mi casa, estuve en la consolación. Estuve alrededor de cinco años durmiendo sobre cartones. Me arropaba con periódico. Decidí irme a la Fundación José Félix Rivas. Actualmente me dedico. Soy comerciante. He agarrado tres cosas, vendo ropa en el mercado de los Corotos. Tengo una venta de helados también. He crecido mucho. 1.800 personas atiende aproximadamente este servicio público en la región, donde un problema se convierte en una solución. El consumir drogas crea dependencias. Evítalas. Si estás inmerso en este mundo, busca la ayuda adecuada. Reportando para ustedes, desde el Estado Zulia, Leandro Palmar, Informativo Popular. No puedes utilizar. No, no, no. No.